hola hola como estamos esta noche se nos ha llegado para para poner el arbolito el arbolito de navidad que siempre florece a los 24 pero como ustedes saben que igual al dueño siempre trazado en todas las cosas que se pudo haber puesto el mes pasado pero como así es la vida se siente que vamos a seguir en el arbolito aloha esto si nos va a tocar que está amando bastante yo fui el black demon y después se hizo el killer la bolita ahora te quitan unos dos tipos no voy a esconder aquí no hay que seguir el manual que dice ahí la verdad bajar la cama pero primero es esto como las otras fases del árbol por eso pero ya viene la armada bueno tenemos el alfitrión el arbolito ahorita vamos al siguiente paso este supuestamente se hacen dos pasos pero como uno es algo lento para armarlo hicimos 20 pasos para armarlo así es cierto y ahorita vamos a ir por las luces ya la verdad